La temperatura actual, seguimos con las repercusiones de lo que fue el resultado de este referéndum por la ley de urgente consideración de ayer domingo. Hace minutos conversábamos con el Partido Nacional, con el Senador Gustavo Penadez. Arrancamos el programa analizando a nivel de lo que ha sido el impacto político y jurídico de este referéndum con el politólogo Óscar Botinelli. Ahora vamos a hablar con el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Pereira, una vez más. Gracias por acompañarnos. Un placer, un placer, de verdad. Bienvenido. Bueno, para comenzar la charla, Pereira, ¿cómo analizan este resultado de ayer? Ustedes ayer reconocieron la derrota. ¿Habló con el Presidente ya? Sí, hablé con Delgado primero, antes de la conferencia del Presidente. Le reconocí que no llegábamos a los votos para derogar la LUC, o sea que ya ahí lo podrían haber dicho. Y luego hablé con la calle, con quien tengo un vínculo más que adecuado, no desde que es Presidente, desde mucho antes de ser Presidente. Y respetuoso, en el que entiendo que la lealtad y la sinceridad que ambos hemos tenido con el otro es un crédito para ambos. En general no comentamos los contenidos, pero no deja de ser un lugar donde cuando hay alguna dificultad, llamarnos. Ustedes ayer planteaban que esperaban una respuesta acorde del gobierno por este resultado en cuanto al diálogo. ¿Habó algo de eso en la charla con la calle ayer? Ah, fue una charla más protocolar, ambos estábamos bastante cansados. En mi caso particular vengo de dos años de campaña y de un post-COVID que me ha atormentado un poco. Que me hubiera requerido tener más descansos de los que he tenido. Y bueno, fue una charla de reconocer el resultado, de volver a decir que el diálogo estaba abierto y de prometernos una más larga. Lo que yo creo sí que el gobierno recibió una señal potente de que el camino este no tiene tanto apoyo como se creía. Las encuestas de 10, 12% de ventaja no quedó ninguna. Pero esto no estamos hablando hace seis meses, hace algunas semanas. Vamos, parto de la base de que no es que hay un país dividido en dos. Esta ley dividió el país en dos. Y desde nuestro punto de vista, que no lo podemos cambiar al otro día del referéndum, es una ley de mala calidad democrática. Un estudio que hubo entre Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencia Política y el Parlamento para ver cuáles eran los proyectos de ley con mayor calidad democrática, este fue el que dio de peor calidad democrática. Y aún así, utilizaron el procedimiento de peor calidad democrática. Ahora, Pereira, ¿la ley dividió el país en dos? No, es de peor. Claro, no quita que siga siendo democrático. No, no, no. Por eso, yo me expresé bien. No digo que esto se parece al plebiscito del 80. Ahí tienen que hablar con Iturral. Ahora, ¿la ley es la que dividió el país en dos? Porque el resultado es casi idéntico al del ballotage. Prácticamente igual. Después de todo lo que se informó, se debatió, se discutió, toda la campaña, volvemos a tener un resultado que es prácticamente el mismo. Bueno, hay algunos analistas, y bueno, en este caso tú, que tienden a compararlo con el ballotage. Yo tiendo a compararlo con un referéndum o con un plebiscito. El que más me parece se asimila a este, el de 1996. Y también ahí, el que precisamente se votó, se propuso para evitar que el Frente Amplio fuera gobierno durante 40 años. Porque todas las elecciones desde ese referéndum para acá, las ganó el Frente Amplio en primera vuelta. Todas, sin excepción. O sea, con el procedimiento por el que accedió a la presidencia la calle Herrera, Sanguinetti, Valle, el Frente Amplio sería gobierno hoy. Y lo modificaron, y ese también fue por una diferencia muy exigua. Me parece que hay que compararlo más con los referéndums que con las elecciones nacionales, donde juegan otro papel los partidos, otro papel las organizaciones sociales. Pero está, es natural que se tienda a comparar. Yo no lo estoy criticando metodológicamente. Yo lo comparo con el 96. Lo pongo como antecedente más cercano y la votación resulta muy parecida. Pero, por ejemplo, Sanguinetti te dice, Uruguay siempre estuvo dividido en dos. Y está, como lo dice Sanguinetti, parece que todos tenemos que decir que es verdad, porque es una persona inteligente, que escribe bien. No, nunca, no siempre estuvo dividido en dos. Durante mucho tiempo estuvo dividido en tres. Y en alguna de las elecciones no se sabía quién ganaba, más ajustada que esta del referéndum todavía. Como la que ganó es la segunda vez. Como la que ganó es la segunda vez, que le ganó por 14.000 votos a Volonté. En una interna blanca muy dura. Pienso que si no hubiera existido esa interna blanca tan dura, probablemente el Partido Nacional hubiera retomado el gobierno. Pero lo que le digo es que el gobierno recibe una señal. Ustedes no tienen la mayoría que piensan tener. Tienen apenas 20.000 votos de distancia con la otra. Porque los votos en blanco... Así fue el balotage, de vuelta. Perdón que insista. Sí, pero así fue el balotage, pero así no fue la primera vuelta. Así fue el balotage, pero ellos decían en el Parlamento que contaban con el 60% de los apoyos. Y cuando van a votar, no tienen 60, tienen 48. En el medio perdieron 12. Si los partidos de la coalición no lo quieren analizar, allá ellos. Mejor para nosotros. Le hago la misma pregunta que le hacía a Penalés, pero al revés. La discusión por parte de la campaña de sí es que esto era un referéndum contra los 135 artículos de la ley de consideración. De urgente consideración. No era un referéndum contra el gobierno. Entonces, como ustedes encararon la campaña, lo que hay que mirar es el resultado del referéndum que por mucho o por poco... Yo le estoy hablando del referéndum. Bueno, pero está tratando de hacer una lectura sobre el apoyo al gobierno. No, no, no. Estoy diciendo, el gobierno decía tener sobre esta ley, la llamó popular y justa. La mayor parte del conocimiento que la gente tiene sobre la LUC se la dio los que militamos recogiendo firmas y luego entregando material. ¿Está bien? Luego hicieron una inversión que triplica en publicidad, en televisión. Si a todos nos cobran lo mismo el minuto, es una fortuna lo que invirtieron en esta campaña electoral. Una fortuna. Después discutiremos los minutos de los informativos cuando tenga datos más precisos, se los enviaré a ustedes. Pero estoy convencido que también hubo una cancha flechada. Creo que en este canal no tanto. O no, creo, por lo que me han dicho, pero voy a leer el estudio. Luego, una cadena de radio y televisión con el presidente. Si el presidente puede hacer eso, es que los miembros de la corte electoral pueden hacer eso. ¿Cómo podríamos ver? Quien da la conferencia es el presidente de la República, no el presidente de la comisión del no. Cuando se van a elegir las papeletas, a nosotros nos dan la rosada, a ellos la celeste, sin sorteo. Y además le dicen que son los mismos colores que usaron en 2003. Como si de 2003 a 2022 no hubiera pasado una vida y como si toda la posibilidad de gama de colores no fuera un poco más abarcativa al celeste. Le utilizan la camiseta celeste y la AUF, silencio de radio. La cancha flechada. Y aún así, a 20.000 votos. Entonces, digamos, lo que hizo el pueblo uruguayo con sus militantes, hombres y mujeres golpeando puerta a puerta, realmente, desde mi punto de vista, fue heroico. Fue heroico. El poder, todo el poder del Estado, todos los ministros, todos sus instrumentos, violaron la veda, escribieron notas en el diario El País sobre los efectos de los 135 artículos de la LUC. Hasta ahora la corte electoral en silencio. Yo parto de la base de que hubo demasiados desequilibrios y aún así la elección fue equilibrada. Entonces, si yo siento satisfacción, no. Porque, como vos decís, yo defendía una tesis que la sigo defendiendo hoy, que era en defensa de los derechos de las personas. Si no llegamos a, de alguna manera, a anular los 135 artículos de la ley, no pudimos proteger los derechos de las personas. Pero no hay una sola lectura, hay múltiples lecturas. Hay un tema, ¿no? Vos señalás que se violó la veda, parece ser así, efectivamente. Ahora, ahí hay un tema de todo el sistema político político que tuvo la posibilidad, incluso cuando el Frente Amplio era gobierno, de darle más enforcement a las leyes que están vinculadas a esto, y no se lo hicieron, ni con recursos de la corte electoral para que pudiera controlarlo, ni aplicando otro tipo de leyes que sean más severas con eso, ¿no? O sea, hay una responsabilidad del sistema político en general que no quiere nunca poner mucho el foco sobre ellos mismos. También llamándonos la atención a no vulnerarnos desde los medios de comunicación. Si sale un artículo en un diario de circulación masiva, explicando los efectos de la LUC, y claramente es a favor del no, debería haber un llamado a atención. Si el canal de ustedes, que no lo hizo, por cierto, bueno, si entrevistan al director de Convivencia Ciudadana, y en vez de hablar de que le hicieron tapar la cara de Tabaré Vázquez en la ingresa del Paladino, sin ninguna investigación, dice que tiene razón, y habla de la LUC, bueno, viola la veda. Perdónenme, pero hay casos tan claros, tan claros, tan notoriamente claros, que yo ni siquiera los quiero discutir, ni los quiero denunciar. Si no lo quiere investigar la Corte, es porque simplemente no quiere. Pero vimos miembros de la Corte colocar cosas a favor del no, o retuitear cosas del no. O sea que nos tendríamos que llamar a la responsabilidad. Porque si vos me decís, son cosas graves, yo te digo, no, son anécdotas. Pero no dejemos que la anécdota luego se transforme en lo común. Hoy son anécdotas. Dejemos que la anécdota no pase. Usted decía lo mismo, por ejemplo, con lo que pasó con la Torre de Ancap, que era una anécdota y que al final se quejaban por todo. No, es que son anécdotas, pero también nosotros tenemos que esas anécdotas no pasen. Yo no estoy planteando sanciones, Natalia. No, tomemos nota de que vamos cada día pasando un pasito más. Y cuando vayamos a mirar la realidad dentro de un tiempo, capaz que la realidad que miramos nos asusta. La de hoy es fantástica, es un pueblo que convive. Yo me saqué fotos con militantes del no, en el medio de la teja, además. Te acabás de abrazar con Penadez. Yo lo conozco a Penadez, que yo era un niño y ella era una persona veterana. Y no voy a perder el afecto por una persona porque tengamos diferencias personales. Eso yo no lo hago con nadie. No dejo de leer un autor porque no vote lo que yo voto, ni me privo de leer a Sanguinetti o a la calle cuando escriben. No me privo de nada, pero eso no quiere decir que esconda mis diferencias. Me parece que hubo excesos, me parece que comparar el referéndum actual con el del 80 fue un exceso en el que todavía Turralde no ha pedido disculpas. Y Turralde ayer dijo que estaba esperando que usted lo llamara desde que asumiera presencia del Frente Amplio. Pero diciendo eso no lo voy a llamar. Es verdad. No hay diálogo con Turralde. No, Turralde es que no recordaba una campaña con tantas mentiras como desde el 80. Decir que vamos a volver al modelo soviético era una mentira total y completa. Decir que las adopciones iban a durar más tiempo era una mentira total y completa porque no existía entre los 135 artículos. Decir que no se iba a poder salir a la calle si se derogaba la LUC era una mentira total y completa. Ahora, esto no lo dijeron mis vecinos ni las redes sociales de sí. Esto lo dijeron senadores. Al mismo tiempo... Esto lo dijeron intendentes, ¿verdad? También de la campaña del sí, Hugo. Sí, sí, pero yo salí a dar la cara y decir, esto no está exacto. Lo que no pasó en el otro comando. ¿Usted sintió decir que no era cierto que no íbamos a volver al modelo soviético? ¿Usted sintió decir que no era cierto que no se iba a poder salir a la calle? ¿Usted sintió decir que no era cierto que los 135 artículos expandían el tiempo de adopciones? Entonces, cuidado, cuando tensamos la piola más de lo necesario. Porque sí hubo inexactitudes, pero no son exactamente del comando del sí. Las redes son incontrolables, ustedes las saben, nos insultan a todos. Yo más o menos me protejo de eso. Cuando se empezó a plantear el tema de juntar firmas, empezó el sindicato de ANCAP en primera instancia, creo, si no me equivoco, hubo varias voces que advirtieron que quizás no era el... Desde el ámbito del PIT-CNT y del Frente Amplio de que quizás no era lo mejor. En base a que, por un lado, la popularidad del presidente era alta, por otro lado, algunos actores, como el senador Vergara, preveían que podía haber leyes más importantes sobre las cuales ejercer todo este mecanismo y no es un mecanismo que se pueda hacer cada tres meses. Uno de los que estuvo en contra en principio fue usted mismo, que no estaba a favor de hacer todo este camino. ¿Valió la pena en base al resultado que, yo insisto de vuelta, después de todo, volvió a repetir el último resultado electoral que teníamos y uno de los argumentos que se usaba, recuerdo frases de José López, por ejemplo, es tengamos cuidado que podemos reforzar esta ley, y podemos dejarla más firme todavía por un pronunciamiento popular. ¿Valió la pena hacer esto? Yo quisiera hacer una precisión. Yo era de los que tenía dudas y así planteaba. No es que aconsejaba no hacerlo. Decía, todos los días tengo contradicciones internas por varios motivos. Por algunos de los que tú dijiste, que son así, pero el fundamental, que luego no era fácil de explicar. Que había ensayado, que yo creo que leí la ley tantas veces como las que las aprobaron. La analicé luego con técnicos, con expertos, con especialistas. La volví a releer. Pienso yo que la ley la debo haber leído entre 40 y 50 veces. Y estos artículos algunas veces más. No era fácil explicar por todo. Me costaba mucho explicarla. Y esto siempre, con el primero que lo probás, es con quien vive contigo. Entonces, si es difícil de explicar, luego es difícil de llegar. Igualmente hicimos un enorme esfuerzo. Lo trabajamos, lo trabajamos en comunicación. Creo que hoy la gente sabe que hay derechos que están vulnerados. La gente hoy sabe que hay un Consejo de Educación Inicial y Primaria que tenía 100 años y que pasó en una dirección general que tiene ineficacias enormes. Solo hablar con los maestros para saberlo. Igual que el secundario y en UTU. La gente sabe que hoy tiene el derecho de huelga limitado. Y que limitarle el derecho de huelga a la parte débil de la negociación colectiva es una pésima idea. Entonces, ¿cuánto la gente sabe más de la LUC, de lo que hubiera conocido sin este debate? Muchísimo más. Si valió la pena, yo creo que sí. Y que el gobierno tiene señales claras hoy de que de largo no puede seguir. Que tiene que dialogar. Puede hacerlo de una manera o de otra. Pero usted se imagina reformando la seguridad social solo con un informe de una comisión de expertos y mandándole al Parlamento en frío. Yo no me lo imagino. Se necesita acá un diálogo social. Tal vez este sea el tema más importante para las generaciones que vienen. No para la nuestra que seguramente lo miraremos para los cristianos desde lejos. ¿Y cómo queda la oposición, Pereira? ¿Cómo queda el Frente Amplio parado después de este resultado? ¿Se senten fortalecidos? No era una elección del Frente Amplio. Yo podría decir, nos fortaleció. Porque si votamos en primera vuelta 39% y ahora votamos 47%, yo diría, nos fortalecimos enormemente. En dos años, en generar los partidos que pierden una elección después de 15 años, se desploman. Yo no sé si tomamos nota con lo que pasó con el Partido Socialdemócrata en Alemania cuando cayó en la elección. Merkel después tuvo 20 años. Si pensamos en los partidos de la región, incluso en el PT sin Lula, se desplomó. La izquierda uruguaya, habiendo sido derrotada después de 15 años de gobierno, quedó parada sobre su propio pie. Fue una elección interna y votó 140.000 votos. Ahora, sería un cínico conmigo mismo, que no lo soy, si dijera todo ese 47% es del Frente Amplio. Porque ahí hay hombres y mujeres que pertenecen al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto, que dieron su voto contra la ley, pero que no fue un apoyo al Frente Amplio. O sea, que para la próxima hay que trabajar, o sea, para las próximas elecciones tenés en cuenta eso. Ahora tengo que tomar algunos días porque naturalmente mi salud me lo pide, pero yo ya tengo el plan trabajado de acá a 2026, no tiene que ver con 2024, sobre cómo se recorre el país palma a palmo y se dialoga con... Nosotros tenemos un problema que hace mucho tiempo los sociólogos lo estudian, los montevillanos, más bien los ciudadanos, miramos al interior de una manera y ellos nos miran de otra. Pero son mundos que no dialogan. Si no dialogan... ¿Ese plan implica ganar en 2024? Podría que sí y podría que no. Si un partido político depende de una elección, sólo de una elección, se transforma en un partido electorero. Liber Sereini decía nosotros somos una fuerza constructora en el año 71. Imaginemos que el primer gobierno lo asume en 2005. Si esa mirada de Sereini no hubiera sido estratégica, el Frente Amplio no hubiera llegado a 2005. La mirada cuál era. Queremos transformar la nación, queremos que sea más justa, queremos que el país distribuya de mejor manera, queremos transformar la sociedad. Eso es lo que tenemos que conciliar con sectores que hoy no nos escuchan y que necesitamos que nos escuchen. No sólo para que nos voten, para que cuando tomemos nuevamente el ala de transformaciones las apoyen, porque de repente ni nos votan. ¿Qué sectores? Bueno, claramente el ruralismo, claramente el interior profundo, pero también claramente los uruguayos vinculados a diversas organizaciones con las que el Frente Amplio todavía no tiene un contacto tan fluido. Nosotros tenemos claramente un contacto importante con el movimiento sindical, con el movimiento cooperativo, vamos a intentar tenerlo con el movimiento feminista, con otros movimientos sociales y nos falta recuperar el diálogo con lo que le llaman en el interior las fuerzas vivas. ¿Quedó mezclado con el movimiento sindical, el Frente Amplio en esta campaña? No. Hoy ya el PICNT va a tomar su camino y el Frente Amplio va a tomar su camino. Yo fui presidente de las dos instituciones. Si hay algo que conozco es que el movimiento sindical es independiente del Frente Amplio. No toma ni una decisión consultando al Frente Amplio y hace bien. Pero hoy lo que está en cuestión es si el Frente Amplio no toma todas las banderas del movimiento sindical y se transformó como una correa de transmisión del movimiento sindical. No, pero para algunos analistas que le den poco. Para la realidad es que el movimiento sindical va a los consejos de salario y negocia. Para la realidad es que le mejora las condiciones de vida a la gente. Para la realidad es que ayudan las ollas populares que hoy siguen existiendo aunque los canales la muestren menos y 100.000 uruguayos se alimentan. Es decir, para sus políticas concretas el movimiento sindical tiene claro para dónde ir. Luego, en algunos análisis para mi gusto simplistas dice el movimiento sindical coincide en el Frente Amplio en este tema. Y bueno, no va a coincidir. Es que es al revés ahora. Es el Frente Amplio que se ve como siguiendo todo lo que decía el movimiento sindical. Por ejemplo, hay una cantidad de artículos que sumó a los a derogar que eran banderas de algún sindicato y fueron incluidos en el paquete. Y para mí tenían razón los sindicatos. El problema es quién tiene la razón. Yo me puedo parar. Soy una fuerza política muy grande, la más grande del país y solo voy a asumir las cosas como yo las pienso. O me puedo asumir con la modestia que se necesita y decir, si alguien me convence que estoy equivocado tengo que poder cambiar. Y si en este caso FANCAP y el PICNT nos convencieron que el precio de paridad de importaciones nos iba a traer problemas y finalmente nos trajo, ahora en estos días vamos a ver una suba de combustible. Cuando ya no hay presión LUC vamos a ver una suba de combustible. No sé de qué tamaño y claramente tenían razón. Ahora, luego, si los movimientos sindicales en el mundo tienen más afinidad con los progresismos, nacen de los progresismos, nacen de una internacional socialista. A veces se quiere buscar en la historia de dónde surgen los movimientos sociales. El movimiento sindical uruguayo nace del anarco-sindicalismo, de los italianos y españoles que venían en los barcos. Entonces, ¿cómo no va a tener una tradición de izquierda si nació del anarco-sindicalismo? Eso quiere decir que en los sindicatos no haya blanco y colorado. Está lleno. Imagínense, en la época del vallismo eran todos vallistas. Y como decía mi padre, que era vallista, votaban al vallismo en la elección nacional y votaban a la gente de izquierda para defender los sindicatos porque lo defendían de mejor manera, según mi padre. Te vuelvo un segundo anoche. Finalmente, el comando del SID, luego de que habló el presidente, emitió un comunicado reconociendo la derrota. Sin embargo, cuando hablaste, cuando dieron el discurso desde el comando del SID, todos temimos que íbamos a tener una noche similar a la del balotaje de 2019 en la cual nos íbamos a acostar sin que una de las partes reconociera la derrota. Bueno, aquella imagen de Daniel Martínez golpeándose el pecho de manera incomprensible. ¿Por qué eligieron salir en ese momento que todavía los datos, o por lo menos para ustedes, no eran suficientes como para reconocer la derrota? Porque muchas veces la tradición indica que se sale cuando se reconoce el resultado. Hay tradiciones que están más muertas que un faragón. Pero esta es una tradición buena. No, no sé. Y un apunte, el escrutinio venía a una velocidad a la cual nos hacía presumir que íbamos a tener un resultado en poco tiempo. Sí, por eso fuimos muy cautos. Nosotros fuimos, ni bien terminó el acto, no nos quedamos a celebrar con la gente que era nuestro deseo para ir a evaluar los resultados y emitir el comunicado inmediatamente que estuvieran confirmados. Nunca antes, porque nunca hay que emitir antes. No, no, está bien. Pero hablar con la gente hay que hablar en todo momento. En el discurso usted habló de empate técnico ayer. Es que había un empate técnico. Y es más, si hoy a usted le dieran esa encuesta, si hoy le dijeran la encuesta 48,1, 47,1, usted diría empate técnico. Pero no era una encuesta, estaban contando votos, ¿por qué no decidieron esperar unos minutos más que es todo sin indicar que iban a llegar a los resultados? Pero no, yo estoy preguntando por qué. No, pero la gente estaba allí, estaba esperando las voces de los que habíamos llevado adelante de la campaña y fuimos a darla. Y fuimos cautos en decir, claramente fuimos cautos en señalar que era lo más probable que no alcanzáramos los votos, ¿no? Si usted escucha el discurso, lo dijimos varias veces. A esta hora nadie puede decir. Nadie puede decir, pero también dimos señales claras de que la cosa no venía para derogar la LUC. Podíamos decir que no porque no teníamos los datos y tampoco era lógico decirlo, pero luego enseguida llamamos a Delgado, Delgado nos llamó a nosotros también, lo que pasa que yo hace mucho tiempo que tomé como práctica política, que cuando estoy en una discusión política no miro el celular. Porque está todo el mundo atendiendo aquí y allá a Cuyá y finalmente no discutimos lo que tenemos que discutir y pierde calidad política el debate. La pierde. Porque por más que digas que no te distraes, te distraes. ¿Y ahí cuál era la discusión política? ¿Cuándo no podía atender a Delgado? No, es que escribir, cuál era el comunicado criterioso, cuál era el comunicado de la unidad nacional, cuál no genera brecha, porque cuidado, en Uruguay no hay brecha ni grieta. Pero hay quienes las quisieran tener. Usted ve algunos Twitter, digamos, el equipo de la calle en un partido de fútbol terminaba con 7 jugadores. ¿Está bien? ¿Y el del frente? Ah, el del frente que yo creo que terminaba con los 11. Pero si vos me decís que no, decime quién. Yo te digo cuáles se echaban del otro cuadro, ¿no? Cuáles no terminaban el partido. Si me pediste, los nombres. ¿Quedó en algo con el presidente de la calle POU? En la conversación que tuvieron. Sí, lo mismo que el principio del gobierno, conversar cada vez que sea necesario, igual que los ministros. No hay un vínculo entre nosotros de odio, porque finalmente a veces se traslada una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Hay diferencias ideológicas. Para mí ellos son liberales, nosotros somos progresistas, tenemos programas diferentes, queremos llevar al país a lugares diferentes, pero no consideramos en el otro un enemigo. Algunos los conozco de la lucha contra la lucha. Tenemos que hacer la lucha. Con esas diferencias en un campo como la educación, ¿puede haber acuerdo o es imposible? Y hay que dialogar. ¿Es posible o es imposible? Sí, es posible. No puede ser empujones. Si usted viene y dice, vine a cambiar porque la gente me apoyó y todo lo que opinen los demás no me importa, no es posible. Si usted dice, la gente me apoyó pero yo estoy dispuesto a escuchar a la mitad del país, es posible. En seguridad social, usted puede decir, la gente me votó, pero quiero escuchar la opinión porque esto va a ser para 30 años. Bueno, la opinión la escucharon porque en la comisión estaba el Frente Amplio, estaba el presidente. Sí, pero claramente se expidió en contra de la propuesta. Sí, sí, no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en el diagnóstico. Ahora, ¿qué hay que llamar? A los líderes políticos. ¿Usted va a transformar la seguridad social? ¿Lo va a discutir solo con expertos? O sea, ante el Parlamento el tema tiene que discutirse con los líderes políticos. Yo le doy mi opinión. Sí, sí, no, no. Después el que manda es el mano. Para mí tienen que llamar a un diálogo social como hace todo país serio. Dice, voy a cambiar una... Voy a hacer... Y Uruguay es un país serio en el que todos nos deberíamos sentir orgullosos de vivir. Voy a cambiar una norma que va a ser para 30 años para adelante, que va a abarcar a las futuras generaciones y no voy a llegar a un acuerdo con los partidos políticos, las organizaciones de empresarios, de trabajadores, de su lado... en la comisión de expertos, ¿no? Pero te vuelvo a decir, si fuera por concurso el Parlamento tendría que llamar a académicos a presentarse. Como es por votos... Pero como es por votos tienen que llamar a los que tienen votos. En este caso al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado, Cabildo Abierto, al Partido Independiente, al Movimiento Sindical, a los empresarios, pero a los decisores. Esos decisores van a ir con sus expertos y ahí es donde hay que negociar. De lo contrario, el experto se queda colocado en su lugar de origen porque la política no es su función, es construir un documento. ¿Entiendes la diferencia entre política y la construcción perfecta de un documento? Nunca un documento técnico va a ser perfecto para la política porque la política luego tiene que comulgar con la gente. Yo pienso que la señal que recibió el presidente claramente es no tiene... Tu mejor herramienta es conversar con la oposición y con las organizaciones sociales, pero la tomará o la dejará porque parte de la base que hoy, ayer, antes de ayer y mañana el presidente de todos los uruguayos es Luis Lacalle Pou. Y eso que desde mi punto de vista la campaña del no lo puso mal en juego porque imaginemos que hubiera sido al revés el resultado, hubiera ganado el sí por un punto. ¿Hoy es que el gobierno hubiera perdido legitimidad? Para mí no. Para mí no. Ahora, el gobierno lo colocó en un lugar que cualquiera podría leer que se había perdido legitimidad. ¿Y usted puede ganar o perder legitimidad por 20.000 votos? Miren que hay momentos en que la política erra y cuando le erra los mensajes son confusos para la sociedad. Yo creo que hay que ser claro. Al Frente Amplio lo llaman para dialogar, el Frente Amplio se va a presentar. Si al Frente Amplio no lo llaman, va a actuar responsablemente como oposición. ¿Trabajar responsablemente como oposición es no decir nada? No. Quédense tranquilos que vamos a decir mucho. Por ejemplo, que le hagan tapar la cara de Tabaré Vázquez a los hinchas de Progreso en la entrada del Paladino. ¿Es cuestionable o no es cuestionable? ¿Qué investigación se hizo para decir que eso no pasó? Cuando te dicen que algo es rutinario, ¿rutinario es este programa? Yo me levanto y lo puedo prender todos los días a las 8 de la mañana. Cuando a un club nunca le pasó, ¿qué es lo rutinario? Siempre distinto. La hora es la misma pero el contenido varía y por eso es atractivo. No, rutinario me refiero que puedo tener una rutina. Levantarme a la siguiente y mirar este programa a las 8. Queda claro, queda claro. Tenemos que ser a la Pereira. Gracias por acompañarnos. A las órdenes pero voy a seguir denunciando lo de Progreso. Voy a seguir denunciando que fue un abuso y voy a seguir denunciando que Santiago González aprovechando ese abuso además violó la veda electoral. Y habría que investigarlo. Gracias por acompañarnos. A las órdenes. Fernando Pérez el presidente de Frente Amplio. Un placer como siempre. Actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo, amigos.